¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Motos y Tecnología. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en la agencia CFMotoValle y nos acompaña el buen Eusebio. ¿Qué onda Eusebio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, aquí andamos igualmente. Y el día de hoy les vamos a mostrar esta nueva belleza que acaba de llegar, que es la 450 MT. Eusebio, ¿te puedo decir, Chevo? Sí, sí, adelante. Ya está. Oye, Chevo, entonces esta moto, pues lo principal, la novedad es que es una moto adventure de 450 centímetros cúbicos, ¿verdad? Exactamente. ¿Este motor es el mismo que traen las otras motos o es diferente? En efecto es el mismo en tema de cilindrada, el bicilíndrico, sin embargo, lo que varía, lo que cambia, más que nada es la configuración. Obviamente la entrega de potencia, ya que, pues obviamente si hablamos de la NK o la SR, son segmentos totalmente diferentes. Entonces, por ende, esta, como está enfocada más al off-road, te va a entregar a lo mejor un poquito menos de potencia, pero el torque va a ser mayor. O sea que, en este tipo de configuración de motor, el torque es lo primordial. Sí, de hecho vienen a la par. Estamos hablando de 43.5 caballos y 44 Nm de torque. Ok. Pero en la configuración de la 450 SR. Son más enfocadas para velocidad final, así es. Estamos hablando de 50 caballos. Ah, ya. O sea, haz de cuenta que en el mundo adventure te sirve más que la moto tenga más torque. Exacto. Para que puedas ahí sacar la moto de situaciones extremas y a comparación de la otra que es de calle o de pista, pues te sirve más que tenga más horsepower o más caballos de fuerza para alcanzar mayores velocidades. Sí, así es. Ah, qué loco. Está muy bonito el color. Y bueno, pues vemos aquí también que, aparte de que viene equipada con un buen motor, tiene los frenos J-Juan de una, de un solo disco. Así es. Está con ganas. En la parte de atrás también contamos con freno de disco firmado de igual manera con J-Juan. Con J-Juan. Ambos, ambas ruedas tienen ABS de serie. Ah, es ABS. Desconectable en la parte de atrás. Ok. Por medio del sistema de la pantallita y tú desconectas el ABS. Sí, de hecho en el mando izquierdo tenemos el control para desactivarlo. Ah, qué bien. Oye, luego por ejemplo estas motos, ¿qué capacidad de combustible trae? Traemos una capacidad de 17.5. Ah, sí es. Es bastante amplio, grande. Sí, la verdad sí es. Sí es bastantito. Hace ratito me estabas mencionando de una diferencia de que hay en las versiones de esta moto. ¿Qué es la high plate y low plate o cómo se llama? No, tenemos lo que es la low fender y la high fender. Ah, ok. De aquí, del carenado para atrás es lo mismo. Lo que lo diferencia pues obviamente es nada más la posición donde está anclada la salpicadera delantera. Esta low fender, high fender que va anclada en el yugo. Ya, y esto, o sea, es cuestión de gustos nada más, o sea, o tiene alguna aplicación en particular. Sí, no, si la vas a ocupar más para off-road y todo eso, pues obviamente el high fender te va a servir más por el tema de que se te pueda atascar algo con la salpicadera. Sí, o sea, aquí que te pueda caer una piedra o algo. Ah, exactamente, entonces, este, con esta no corres ese riesgo. Con la low fender pues igual y la puedes ocupar más para doble propósito, adventure, todo eso. Ok. Pero off-road sí recomendaría más la high fender. Ah, mira qué bien. Oye, pues sí, la verdad está muy, muy bien y la diferencia pues aquí la podemos notar. A mí personalmente yo creo que me estaría gustando más esta, así con el low fender. Y aquella, digo, también está bonita, pero sí, fíjate que sí le cambia el look. Bastante. Bastantito, sí. Bastante. Entonces, pues, la verdad sí, están muy bien las motocicletas. Y más o menos, ¿qué rendimiento andan dando? Sí, rendimiento, pues, sí va a variar un poquito por tema de manejo, pero más o menos andamos sobre unos 20, 23 kilómetros por litro. Y luego veo que también las llantas, la delantera es más grande que la de atrás, ¿verdad? Sí, en efecto, precisamente para el segmento al que están enfocados, tenemos rim 21 en la parte delantera. Ajá. Y 18 en la parte trasera. Y 18. Ambos son tuples. Ya. O sea que aquí, como siempre lo hemos dicho, aquí en el canal, las llantas que son tuples, el rim, viene preparado para que el rayo venga aquí en esta parte. Cuando no son tuples, estos rayos caen en medio del rim. Entonces, ahí se ocupa, se ocupa cámara. Así es, cuando no son tuples. Hasta eso, la tuerca va en contra, la tuerca va a este lado y el rayo sale para el centro. Ay, el rayo se mete para acá. Ajá, mira qué loco. No, pues está muy bien. Y ya de serie viene con este tipo de llantas así de gajo fuerte. Así, tal cual como la estás viendo, así es como llega de serie. Ya. No, pues la verdad está muy bonita. Y bueno, pues obviamente aquí en las motos de CFMoto, pues cuentan con toda la tecnología y viene con esta pantalla. Esta pantalla, pues es más o menos como lo que hemos visto en la 450CR. Así es. Y en la 450NK es más o menos parecida. Es más o menos lo mismo, pues obviamente nada más la distribución de la información es diferente. Ok. ¿Sale? Tenemos aquí para entrar a la pantalla. Así es. Tenemos la información, la conectividad con el teléfono. Ok. Y la configuración. Podemos cambiar aquí el estilo temático. Ah. Y la otra. ¿Sale? Ah, mira, o sea, tiene diferentes pantallas ahí para que tú escojas la que más te guste. Y ya. Y todo se mueve con este crucierto de aquí. Así es. Y en este mismo control tenemos aquí para desconectar el ABS. Ok. Lo dejamos presionado, después de un ratito, ahí en la pantalla te va a aparecer el off-road. Así es. Ah, es que es esta información que está aquí. Así es. Y de igual manera desde la configuración, desde el control, perdóname, entramos a la configuración y vamos a desconectar el, perdóname, aquí no ves. El ABS, está desconectado porque está el off-road y el control de tracción. Ah, también es desconectable. Así es. Sí. Es lo que me impresiona a mí de las motos de SFMoto que cuentan con un chorro de tecnología que otras motos que doblan o triplican el precio de esta. Ahorita vamos a hablar del precio. Este, ni siquiera traen ni control de tracción, ni ABS, ni nada, ya están en el 2024. Y a veces hasta con iluminación halógena todavía vienen. Sí. Y esta, bueno, ahorita que tocas el tema de la iluminación, pues resaltemos que esta ya trae iluminación totalmente LED. Incluso está en las direccionales porque a veces también hay unas motos que ni siquiera las direccionales las tienen en LED o tienen la opción de que son halógenas y luego la venden como accesorio. Así es. No, y esta pues ya de serie, la vela, direccionales, las intermitentes y luz principal. Perfecto. Podemos ver que todo es LED completamente. ¿A esta se le pueden poner maletas? Sí, de hecho, ahorita que tocaste el tema, está en ambas versiones. Ok. Tanto la low fender y la high fender, hay una diferencia. Ok. ¿Cuál es la diferencia? La puedes adquirir así como la ves o con equipo. El equipo que es defensas, parador central, el T-box para la navegación, el GPS y demás, y el rack para las maletas. Las maletas sí son aparte. Ok, o sea, esas sí ya no van incluidas. Y ya las maletas son aparte. La que tú quieras. Así es, sí, sí. O aquí la marca los maneja. Sí, también manejamos las maletas. Ah, ok, perfecto. No, pues está, la verdad está muy bien. Y bueno, pues una ventaja también de lo que tiene CFMoto son sus asientos, así que están bien suaves, bien cómodos. Está muy cómodo ese. Creo que, no sé si traigan Memory Foam adentro o algo así, no sé qué será. Te debo la información exacta, pero lo que sí te puedo confirmar es que es muy cómodo el asiento. Sí. Y pues bueno, tienes un tamaño considerable. Ajá. Considerable para el confort más que nada. Y aparte tienen como que está texturizado ahí como para que no te resbales. Para que no te resbales, así es, para que no te resbales. Perfecto. Bueno, pues ahorita ya que estamos hablando del confort de la moto, vamos a hacer lo que es la posición de manejo y ahorita regresamos. Y bueno amigos, pues vamos a hacer lo que es la posición de manejo. Manejo. Esta, pues yo mido un 80, pues para que sea una idea. Y bueno, pues la idea de estas es de que subes el pie al posapié y luego ya te subes. Ajá. Ajá. Oye, está bien cómoda. Está muy cómoda. La posición es recta. Ok. O sea, no llevas ni carga hacia enfrente ni hacia atrás. O sea, realmente. Y la posición de los pies de igual manera es muy cómoda. Prácticamente es como si fueras sentado en una silla. Y como pueden ver aquí el pie, no lo tengo totalmente plano. Plano, tampoco te queda muy alta. Exacto. Estamos hablando de la altura del asiento, 82 máxima. 82. Y 80 mínima. O sea, ¿se puede hacer alguna modificación para bajar la altura del asiento? Sería hasta 80 nada más, pero hay un accesorio, pero para hacerla más alta. Ah, para hacerla más alta. Así, 87. No, pues la verdad está muy cómoda. Yo, como lo he dicho en otros videos, tengo el pie y los dedos me alcanzan a doblar. Y eso, como quiera, me da muy buena seguridad para yo poder mover la moto sin problemas. Tienes buena altura. Eso te ayuda también para maniobrarla muy bien. Exacto. Nomás hay que considerar que estas motos están hechas para el off-road. Sí. Entonces, estando aquí en piso, pues está con ganas. Pero ya en un off-road o no sé qué, donde el piso ya no está tan firme así, sí hay que traer el equipo adecuado para que puedas tener el agarre. Exactamente. Entonces, si yo subo los pies, pues aquí la posición de manejo, la pierna va a 90 grados. Normal. Totalmente recto. Y bueno, pues la idea es de que aparte de que vas así, pues tú te puedes parar así para hacer las maniobras. Y llevas buena altura también en los brazos. Ajá. O sea, no vas así, no vas muy tirado para adelante. O sea, tú te puedes parar y sin problema la vas a poder maniobrar. Exacto. ¿Venden accesorios para el volante o algo así? No, todavía no. No. Así como viene, así. Así tal cual. No, pues está bien. O sea, no hay que hacerle ningún ajuste. Y pues la verdad está muy cómoda. Entonces, pues vamos a ver qué tal suena esta moto. Vamos a prenderla para que escuchen el sonido del motor. A ver si está neutral, no me voy a ir para adelante. No, sí. Ahí te lo marca. Ahí está neutral. Ahí está. Dale. A ver. Ajá. Oye, suena muy bonito, eh. Sí, suena con ganas. Le ayuda muchísimo ese bicilíndrico. Sí. Y el tipo de escape que trae. Y aparte, fíjate que no la siento vibrosa. O sea, no está, no vibra mucho la moto. La ventaja del bicilíndrico es eso, que te inhibe las vibraciones a comparación de un monocilíndrico. Con un monocilíndrico vas a sentir mucho la vibración en el manillar y en los pies, pues. Sí. Oígame por qué están cerca, ¿no? Del motor. Pero fíjate que, bueno, conozco otros motores que son bicilíndricos que cuando tú los prendes la moto, pero se siente bien, bien vibrosa. Y esta de SFMoto, pues, la verdad, no. Ni esta, ni la, ni toda la serie de las 450. Ninguna. La MK, la CLC, la SR, todas. No, tienen. Este, ya les hicimos la reseña y tienen esa particularidad que el motor no vibra nada. No vibra nada. Y la verdad suena muy bonito. Y la verdad está, está muy bien. Muy buena opción. Y este, y muy cómoda también. Entonces, amigos, pues, bueno, esta es la posición de manejo. Déjenme ahí en los comentarios qué opinan. Vamos a regresar con el video. Bien, amigos, pues, déjenme en los comentarios qué tal les pareció la posición de manejo de esta 450 MT. La verdad, esta moto es una moto que ha sido muy esperada por toda la gente que le gusta el mundo de la aventura. Y, pues, el precio también está, está muy bien. Ahorita ya mérito se los decimos. Y ahora más queríamos aclarar el tema de lo de las maletas. Las maletas no vienen incluidas. No van incluidas. Pero venden el accesorio para podérselas poner. Tal cual, así es. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Las maletas las vendemos. Si la quieres adquirir así y después quieres adquirir el equipo para las maletas, también lo puedes hacer. No pasa nada. También se puede hacer. Así es. Correcto. Y hablando de accesorios, veo que trae aquí ya el cubre puños. Este ya viene incluido. Así es. Bueno, pues, creo que ya cubrimos todo lo básico de esta motocicleta. Ahora sí, viene lo bueno. El precio, Chevo. ¿Cuánto vale esta belleza? Pues, mira, así como ves las dos versiones, no hay diferencia en precio ni en color ni en posición de salpicadera. ¿Sale? Ah, es el mismo precio. Es el mismo precio, de entrada son 136.800, así como la ves, con los cubre puños, skip plate, perdóname, y los parabrisas. Y los parabrisas. No hay variación en precio, color o posición de salpicadera. Donde hay un cambio de precio es con los accesorios, ¿sale? Ahorita por preventa son 6 mil pesos más. Estamos hablando de 142.800 y ¿qué te incluye? Serían las defensas, parador central y el rack para las maletas. Y el T-box, el T-box que es para la navegación, la conectividad y todo eso, así es. Ajá, correcto. Nada más estamos hablando de 6 mil pesos. 6 mil pesos en preventa, ojo, porque después de la preventa ya va al precio normal. Sí, van a aumentar los precios, evidentemente, nada más como ejemplo, si tú vienes y compras una moto, el modelo que sea. Ajá. Y después le quieres meter el T-box. Ok. Y nada más el puro T-box vale 9 mil pesos. No, pues ahí está. Si ya nada más, este, si el precio de preventa es de 6 mil pesos y ya te incluye el T-box, pues aprovechalo y ven por tu 450 MT. Muchísimas gracias a Chevo. Listo. Por brindarnos su tiempo para explicarnos esta moto. No, vaya con gusto. Y si a ti te gusta el mundo de la aventura, pues ya sabes, aquí tienes una excelente opción a buen precio que trae todos los accesorios y bueno, pues si aprovechas la preventa, pues te van a dar todos los accesorios, además, por solo 6 mil pesos. Así es. Así es. Así es, ya lo sabes, puedes visitar aquí la agencia de CFMotovalle y ven por tu 450. Entonces, por mi parte sería todo. No se olviden darle like, compartir y suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye. Suscríbete ya, únete a la pasión, motos y tecnología, nuestra gran misión, con ganas y con la familia crecer.